Ahora Karen Juárez nos da detalles de la Comisión Pesquisidora contra Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Efectivamente ya ha dado inicio esta sesión de la Comisión Pesquisidora, donde hoy se ha citado a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los cuales tienen solicitud de retiro de antejuicio. Hablamos de los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriela Aguilera, Mayno Franco y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, quien es justamente la que se encuentra en la mesa con los diputados que conforman esta Comisión Pesquisidora. ... que ha puesto en un debate nacional el fortalecimiento al órgano electoral y que de aquí debe salir una elección para todos. El Tribunal es la base de los partidos políticos. Tenemos que cuidarla, tenemos que fortalecerla, tenemos que cuidar nuestras elecciones, tenemos que fortalecer nuestros órganos temporales, que vienen de los ciudadanos y de las ciudadanas. La democracia tiene que ver con la libertad de un pueblo, con la libertad de pensar, con el fortalecimiento a los derechos humanos de elegir y de ser electos. No se vale vulnerar la confianza ciudadana. La democracia conlleva el compromiso de mejorar la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, luchar contra la corrupción, contra la impunidad, contra la violencia que hoy aqueja, contra la inseguridad. Son asuntos graves que la democracia a través de sus representantes tiene que resolver. Son asuntos graves que la democracia a través de sus representantes tienen que tener 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 que